Amigos, 11 horas de vuelo, ya no tengo ni siquiera espalda baja, la tengo blana Pero finalmente estamos pisando tierras europeas Por cierto, oigan este dato que me está pasando aquí, Sama Me está diciendo que esto es crudo Y a las 8 de la noche tenemos este sol quemándome la cara ¿Cuándo les voy a decir yo a ustedes, estoy aquí con el sol de las 8? ¿Cómo sale uno a la calle con el sol de las 8? De hecho que aquí en España le dicen las 8 de la tarde No a las 8 de la noche, porque en serio es como que si fueran las 3 Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien Amigos, como todo lo bueno tiene que acabarse Aquí finalmente se acaba nuestra gira por la sede del campeonato mundial 2022 Por nada más y nada menos que por Qatar Y de hecho que también se acaba nuestra gira por Medio Oriente Hoy no es un video cualquiera Mis queridos y amados hermanos y hermanas Hoy por primera vez en la historia de este canal Y en la historia de este ser Vamos a estar pisando Si Dios lo permite Tierras europeas ¿En qué momento? Hoy nos vamos para España Tío, así como lo oyen Para salir estamos en nada más Y en nada menos que en uno de los mejores aeropuertos del planeta Incluso saliendo de este país Nos seguimos encontrando algunas de las mejores cosas del mundo Resulta que el gobierno de Qatar dijo Estamos invirtiendo en estadios Estamos invirtiendo en metros ¿Por qué no invertimos en hacer uno de los mejores aeropuertos del mundo? Ahora que se viene el mundial Porque resulta que al gobierno de Qatar Se le ocurrió Como que si estuviera arreglando la casa Como que si hubiera que arreglar un baño Simplemente dijo Vamos a invertir en el metro Vamos a invertir en los estadios Y en eso de repente Apareció alguien de la nada Y dijo Mira por qué no hacemos el aeropuerto más grande Y lo convertimos en uno de los mejores del mundo Y en ese preciso momento No le dieron una cerveza Porque aquí es prohibido Pero sacaron un café Un té Y se lo dieron al hombre Y le dijeron Tome Se lo merece Así que antes de volar A tierras europeas Vamos a ver el aeropuerto de Doha Que esto de verdad De verdad Es increíble Y además no sé Qué es eso que está ahí en el centro Necesito verlo de cerca Este que tienen aquí Es uno de los principales iconos del aeropuerto Casi que yo diría Que el principal Es como un osito de peluche Calculo yo que representa Pero como que tuvo un accidente El hombre se le metió la lámpara en la cabeza ¿Qué fue lo que pasó? Perdón si por aquí hay alguien de Qatar Y esto es muy importante Pero yo estoy diciendo lo que estoy viendo Este bicho acaba de sufrir un accidente Y por cierto Solo para aclarar No vayan a creer Que esta es la mascota del mundial Este es simplemente uno de los iconos que hay aquí La mascota del mundial Es esta que está apareciendo por aquí Que parece como un fantasmita Si no me equivoco En realidad es la ropa tradicional Que se usa en este lugar Pero parece un fantasmita Y obviamente como era de esperarse Si usted va saliendo de Qatar Y le sobran 50 mil dólares Puede pasar aquí Ya antes de abordarse Comprar un relojito de 35 millones Y se va para la casa Pero lastimosamente Ese no es el caso de nosotros El día de hoy Así que aquí vamos Sin reloj A abordar Vean qué nivel lo que nos encontramos En este aeropuerto Hay un cuarto para dormir Y obviamente todo es separado Este es el de los hombres En algún otro lugar debe estar el de las mujeres Pero hay un cuarto para dormir Vean la gente ahí como en camas En silencio Amigos ahora por favor Quiero que pongan especial atención A lo que les voy a contar Porque creo que esto ya se los había contado Pero son trucos espartanos Que vale la pena refrescar Y compartir si no lo conocen Resulta que ahorita tenemos que esperar Unas horas antes de que salga el vuelo Entonces cuando ustedes estén en la misma situación Ustedes van a buscar una cafetería La que se vea mejor La que tenga las sillas más cómodas Que esta fue la que identificamos nosotros Esta fue nuestra víctima en esta ocasión Una cafetería tuanis Está nice Y lo que vamos a hacer Es comprar el café más barato que ofrezcan Y ya con eso nos aseguramos un espacio Durante las horas que vamos a estar por aquí Y lo segundo es que les quiero recomendar Al patrocinador oficial de este video A Surfshark Uno de los mejores VPNs del mundo No sé cuántas veces se los he dicho Pero en serio es demasiado importante Que ustedes usen un VPN Y por ejemplo ahorita estamos en la computadora Estamos conectados a la red del aeropuerto Y nunca les he enseñado cómo es la cuestión Así que vean lo rápido que es Simplemente nos conectamos a la red Que es maliciosa No sabemos quiénes son nuestros vecinos No sabemos si aquí hay algún hacker Si alguien nos puede sacar información Entonces para empezar Simplemente el hecho de conectarnos al VPN Ya nos crea una burbuja Que nos cubre la red Y después tal vez ustedes usen plataformas Como Netflix, Disney Plus, Amazon Prime O tal vez estén en esta zona O en Dubai Que no permite hacer llamadas por Whatsapp Y ustedes quieren hablar con su familia Nada más se conectan al VPN Así de fácil como les voy a enseñar Se cambian de ubicación Y ya desbloquean todo Ya pueden navegar en internet Como que si estuvieran en la parte del mundo A la que se conectaron Así de rápido es Duramos 5 segundos lo mucho Aquí vamos a seleccionar Estados Unidos Vamos a ver cuánto tarda Ya está conectado Así de simple Ya estamos navegando en una red de Estados Unidos Con todo desbloqueado Como que si estuviéramos en Estados Unidos Sinceramente yo lo utilizo Así que se lo recomiendo Si utilizan el link que les dejo en la descripción Les aplican un 83% de descuento Más 3 meses gratis Para que lo prueben Además si usan el código Araya A la hora de la compra Aplica la misma promoción Para que la aprovechen Ya algunas horas después De que yo mismo aplicara El truco que les acabo de enseñar Ya ahora sí llegó la hora De abordarnos Vamos para Europa Son como 10 horas de vuelo aproximadamente Entonces nos vemos al otro lado Amigos tenemos muy buenas noticias Resulta que vamos solos En la fila de asientos Lo que significa que nos vamos a acostar Y nos vamos a dormir Como que si estos tres asientos Fueran una sola cama Y además por primera vez Vamos en la puerta de emergencia Que eso significa que tenemos Una responsabilidad Me pusieron a leer esto En caso de que pase lo que pase Que ojalá no pase Yo soy el que tengo que abrir Esta puerta que ven por aquí Para salir del avión ¡Suscríbete! 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 Amigos, 11 horas de vuelo Ya no tengo ni siquiera espalda baja La tengo plana Pero finalmente estamos pisando tierras europeas Vean estos pies, son reales No son falsas, estamos en España Llegamos a Madrid, la capital de este país Pero un segundo por favor, música triste Porque solo vamos a estar 24 horas en Europa 24 horas, pero vamos a ver que logramos encontrar por aquí Más tomando en cuenta que no estamos solos Tenemos una estrella de Hollywood Que si ustedes tienen tiempo en el canal ya lo conocerán Y si no, aprovecho para presentárselos ¿Cómo que no lo conocen? Les quiero presentar al Kike Arnaiz ¿Qué tal tíos? ¿Cómo estáis? ¿Qué dice Kike? ¡Años! Bienvenido, dos añitos o así desde que no nos vemos ¡Años de no vernos! De hecho que le voy a contar a Kike Yo creo que Kike no lo sabe Y ustedes tampoco Kike fue la primera colaboración que tuvimos en el canal ¡Qué bueno! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! Y aquí estamos... Algo, algo, aquí estamos en Europa ¿Qué dice Kike? ¿Cómo mató? Bueno, aquí de guía turístico por primera vez de mi vida creo que voy a tener Primera vez de guía en su ciudad Vamos a conocer un poquito Madrid Hoy Kike nos va a llevar a conocer un poquito de lo que se puede encontrar aquí Como les dije, aquí tenemos que volver por supuesto Tenemos que volver con tiempo y toda la cuestión Pero vamos a ver en 24 horas que se cuece por las calles de Madrid ¡Tíos! Vamos a ver Esto que nos estamos encontrando aquí se llama Plaza Mayor, ¿verdad? Prácticamente todas las ciudades o pueblos en España tienen su Plaza Mayor Que es como el centro, ya sea histórico o donde se reúne la gente Como el parque, ¿se puede decir? No sé si es el parque como tal porque también tenemos parques Aquí por ejemplo Madrid hay grandes parques Pero todas las ciudades tienen su centro y es la Plaza Mayor normalmente Todas las ciudades tienen algo como esto que estamos viendo Y oigan, qué interesante esto que me está contando Kike Y es que resulta que aquí estamos en la temporada más caliente de Madrid En teoría es insoportable pero nosotros venimos al fuego Tenemos ya este cuero de iguana porque yo me siento a gusto, estoy feliz Yo llegué y le dije a Kike ¿Qué es este clima? Porque venimos del desierto Se piensa que está en invierno pero aquí en Madrid estamos a 40 grados ahora El verano en Madrid es insoportable Normalmente la gente huye ahora mismo de la ciudad Ahorita está pelado en teoría De hecho no hay casi nadie por las calles porque estamos en mediodía En Madrid en verano Los españoles sabrán que no es el mejor sitio para estar ahora mismo Imagínense la gente de aquí se va y yo estoy feliz con este solcito La gente busca la playa, se va de vacaciones Caminar por aquí es caminar por las originales calles coloniales De hecho que nosotros fuimos colonizados Kike por los españoles Y tenemos ciudades coloniales en todo Centroamérica Yo creo que en todo Latinoamérica hay ciudades coloniales Pero estas son las originales No sé si te recuerda algo a las ciudades coloniales de América Digamos que Madrid tampoco es de las ciudades más antiguas de España Aquí cerquita tienes como Toledo, Segovia, ciudades mucho más antiguas Pero Madrid a día de hoy es la capital Sí, en serio, siento como que estoy caminando No es igual pero siento que es similar a algunas de las ciudades coloniales Que haya como la antigua, como Granada Parecido solo que en Europa, solo que la original Me pasa lo mismo, cuando viajo por Centroamérica por estas ciudades Tengo la impresión de que estoy incluso viajando por... Como en una parte de España Pobre español, sí Amigos, ahora vamos a entrar a un mercado español Que me está diciendo Kike que eso es como bien común aquí en España ¿Cómo es la cuestión? Bueno, vamos a probar lo que son las tapas Aquí en España... ¿Tapas? En España comemos mucho... ¿Qué es una tapa? Son como raciones En Costa Rica lo llamáis también... ¿Una boca? Una boca En vez de comer platos grandes, pues hacemos bocaditos Pues en vez de comer un bocadillo enorme, te comes una tapita de algo Y así puedes probar un poco de todo Es lo que vamos a hacer ahora Tenemos el mercado de San Miguel aquí Y aquí tiene un poco de variedad de todo tipo de comida española Así puedes probar tapitas de cada una de estas cosas A probar tapitas españolas entonces Y por cierto, aquí se nos unió Sama Hola ¿Qué dice Sama? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien, ya era hora de que vinieras, sí Tenía tiempo De hecho que Sama nunca había estado en este canal Qué falta de todo No, muy mal Les quiero presentar a Sama Hola Sama es una modelo, fotógrafa, mujer, empoderada Una amiga que hice aquí en España Sí, sí, sí Así que vayan a ver las fotos de Sama que están buenísimas Esto que tenemos aquí es una tapa de calamar Esto es lo más típico de Madrid Es un bocadillo de calamares Es gracioso porque Madrid no tiene mar Solo peces comen aquí Pero sí, hay mucho que se vende aquí de marisco Y lo más típico de Madrid casualmente es el bocadillo de calamar Esto que tenemos aquí Esto como pueden ver son dos panes Es como un sanduichito pero de calamar Esto que ven aquí son pedacitos suculentos de un calamar Así que démosle a ver, Kike Aprovechito Está buenísimo esto Muy diferente al calamar que estuvimos probando en Tailandia y en otras partes Es como un calamar hecho al ajillo Delicioso, la verdad Está muy muy bueno Recomendado Kike, ahora por favor explíquenos qué es esto ¿Qué tenemos aquí? Pues así como el bocadillo de calamares es lo típico de Madrid Ajá Esto es un pincho de tortilla Tortilla de patatas Que esto sí que es clásico en toda España Vayas donde vayas Tortilla de patatas Esto lo encontrarás en cualquier bar, en cualquier casa Es fácil de cocinar y es muy típico de España ¿Patatas es una papa? Tortilla de papas Tortilla de papas Me hace gracia porque... Ah no, si está duro Yo creí que era como budín Se puede hacer de muchas formas Hay quien le gusta con cebolla, sin cebolla Hay quien le gusta dura, bien hecha, poco hecha O sea, aquí se abre debate Uh, aquí hay pelea Aquí hay pelea Aquí hay pelea, sí, sí Digan ustedes en los comentarios Con o sin, suave, duro Con o sin cebolla Ese es el verdadero debate Ese es el verdadero debate Sí, sí Y por supuesto gana con cebolla Gana con cebolla Déjenlo ustedes en sus comentarios Ya le iba a entrar yo a esto y me está diciendo Kike Que esta está hecha y que hay unas que están... ¿Cómo es? Medio hecha Claro, depende de cuánto... Cuánto tiempo las hagas Poco hecha y poco hecha significa que está cruda Así le dicen aquí en España O sea, que usted agarra esto y se riega todo Sí, no es lo típico Hay una zona en España Especialmente en Galicia En un pueblo que se llama Betanzos Que las hacen muy crudas Que no la puedes ni coger porque se deshace Ya Pero aquí lo normal es más o menos como esto Ya puedes comer fría o caliente En este caso está fría Caliente también estaría buena Incluso se puede rellenar con queso O ponerle jamón por encima Con diferentes... Pero lo típico es esto Ok Esto es lo clásico Vamos a entrarle Cuidado con lo que dices Puedes sorprender a mucha España con esto Está bueno realmente Tiene un saborcito leve a papa Más bien Es una comida muy sencilla Realmente es huevo, patata, aceite Poco más Con razón Tiene un saborcito leve a papa Tiene huevo Y está bien la verdad Yo creí que iba a estar como bien fuerte Como un puré Depende de la cebolla ya Que le eches Ya Se abre el bate nuevamente Está bueno Recomendado también Vamos a dar una vuelta rápida Por el mercado Para que se hagan una idea Cómo son los mercados Son bien interesantes la verdad Por ejemplo aquí nos encontramos Un montón de... Creo que son patas de cerdo Porque aquí el jamón es sumamente famoso Se consume demasiado Ahorita tenemos que probarlo Y justamente lo que nos estaba contando aquí Que todo está preparado para comer en pequeñas raciones La verdad es que estas no son tan pequeñas Yo con una ración de chorizo Como esa que está ahí Ya quedo Pero aquí se pueden hacer una idea De lo que nos estaban contando Vean cómo está el mercado lleno Y aquí nos encontramos más pinchitos Más tapas como le dicen aquí De un montón de comidas diferentes Y me llama demasiado la atención La cantidad de mariscos Que comen por aquí Vean de hecho que aquí nos estamos encontrando Patas de calamar Langostino Calamares Estos peces que nunca había visto en mi vida Que se llaman merluza Eso parece un barbudo Y además se encuentran Langostas Camarones De todo Vamos a ver con qué arrancamos A ver yo creo que esta ya Ya va siendo de las últimas tapas Porque aquí dicen que bocas Y eso es un plato Lo que hemos comido es un pedazo de pan Tamaño sándwich Depende de la parte de España que vayas Hay algunos lugares que pides una bebida Y ya casi comes Porque te dan una tapa enorme Lleno Por ejemplo ahorita Aquí que se pidió Esto es una sangría Sí para que la pruebes tú también Esta es la sangría española Y por la sangría le dieron esta tapa Una tapita de aceitunas Aceitunas sí O olivas también Que esto yo creo que sí hay en Costa Rica Pero yo nunca lo he probado Entonces En Costa Rica cuesta encontrar aceite de oliva Ajá Aceitunas imagino que Ah bueno Quique ha estado en Costa Rica Y tiene videos buenísimos Si no los han ido a ver Tienen que irlos a ver Gracias Por favor Sí se encuentran pero son caros Ajá Sí probablemente sean de importación Ok Entonces vamos a probarlos aquí en España Vamos a empezar con la croqueta Eso es ¿Esto qué es Quique? Vale las croquetas En verdad nunca he explicado lo que son las croquetas Las llevo comiendo toda mi vida Se las come y ya Claro Es como una masa De bechamel Huevo Bechamel Empanizado Aquí le decimos rebozado Y dentro lleva jamón Huele bien Pero las hay de jamón De boletus De queso Se abre debate De nuevo ¿Cuáles son sus croquetas favoritas? Las típicas típicas son de jamón Igual esta Ok Vamos a ver la croqueta Vamos a ver Es suavecita Vean Es suavecita por dentro Está medio hecha Está medio hecha Está muy rica Sabe A jamón Ahora tienes una tapita de jamón Ahí para probarte Como una masa de jamón Qué rico Vamos a probar jamón español Jamón serrano ibérico Jamón serrano es Esto me dice Kike Que es casi que lo más clásico de España Y de hecho que conocí unos amigos Bueno no puedo decir porque era delito Estaban y estaban Eran españoles que importaban carne Este jamón a un país en donde no se puede Me imagino Sí ya se imaginarán Pero lo importaban Me imagino que porque les gusta demasiado Si les gusta demasiado Es porque tiene que estar bueno Vamos a probarlo Es como chicloso Creí que era como carne normal Pero no Es chicloso Saladito Increíblemente Pero no se los puedo describir O sea no No es para nada Como el jamón que nosotros le ponemos al sándwich No es igual a ese jamón Me imagino que lo blanco que tiene es grasa Y eso Eso es lo que les puedo decir Nada más Por cierto Oigan este dato que me está pasando aquí Sama Me está diciendo que esto es crudo Realmente el jamón Como que agarran la pata del cerdo La consumen en sal A grandes rasgos Obviamente debe haber Más partes del proceso Pero a grandes rasgos La sumergen en sal Ahí se cocina La sacan De hecho que fueron las patas Que estuvimos viendo ahorita por allá Y ya ahí le van cortando el jamón Y básicamente estamos comiendo Carne cruda Y está buena La sangría es la sangría Esta tenemos en todo lado Vamos a probarla Y ya se sabe que la sangría es potente Así que no sabemos Cómo va a terminar este video A estos 40 grados Esta sangría Sabe a gloria Y vamos a probar la aceituna De una vez Cuidado que igual tiene un hueso dentro Ok Con cuidado Uy si tiene un hueso Si tiene un sabor curioso Nunca la había probado Las hay de muchos tipos Negras Verdes Más o menos ácidas No les puedo describir El sabor de una aceituna Es como saladito Y la carnita es como la de un jocote Y sabe saladito No sabe amargo Es como un dulce Salado Así le vamos a decir En verdad sí Tiene un toque ahí Sí Ya llenitos nos vinimos A la puerta del sol Estuve leyendo por ahí Que no geográficamente Pero se dice que este es el centro de España Porque aquí nos encontramos El kilómetro cero De hecho que aquí dice Origen de las carreteras radiales Me imagino yo que se refiere a que de aquí salen las carreteras del país Que tuanis Esta es como la plaza mayor que pasamos antes Nada más que está en obras Pero es bien divertido andar por aquí Todo es sumamente clásico Yo creí que me iba a encontrar rascacielos Como en Singapur O qué sé yo Y no Esto es como llenísimo de historia Definitivamente hay que volver a ver Cuál es la historia de este lugar Yo necesito De la ayuda de todos ustedes Por favor Porque yo no sé si esto lo hacemos nosotros Pero en España lo hacen ¿Cómo es la cuestión? Quique ¿Qué tenemos aquí atrás? Yo esto pensaba que se hacía en todo el mundo Pero con los años me he dado cuenta De que no Que es algo que hacemos en España Y es que en fin de año Aquí llamamos Nochevieja La última noche del año El 31 El 31 de diciembre Hacen fiesta descontrol Descontrolísimo Ah bueno, eso sí lo compartimos Pero justo cuando comienza el 1 de enero Los primeros segundos Pues aquí Ahí arriba un campanario Un Bueno, como Un reloj Que marca como 12 segundos Y los 12 segundos Comemos una uva Por cada segundo Por cada campanada Eso es Y esto, bueno Lo retransmiten las tele Todas las televisiones Vienen aquí a grabar este reloj Todo se paraliza Para las campanadas Y todo en España Se paraliza para todos Comer 12 uvas Y si no las comes Es mala suerte ¿Mala suerte? Ya arrancó mal el año Todo el año, sí, sí Ya la cagó Eso lo hacemos nosotros No sé, la verdad Yo pasé una noche vieja En Costa Rica Y no No Vea, yo sé que En Costa Rica Tenemos como cosas De meterse debajo de la mesa Creo que ponerse como Camiseta o calzoncillos De ciertos colores Azules En España se pone rojo Díganme ustedes Porque ya estoy quedando mal aquí Ya estoy quedando mal Por favor Representen Amigos Esta que tienen aquí Es la Gran Vía De verdad Que esto está hermoso Yo no tenía ni idea Tengo que serles Completamente sincero Como venía aquí Nada más de pasada No busqué mucho Acerca de España Y no tenía ni idea De qué me iba a encontrar Esto es hermoso Completamente clásico Le podríamos decir Así son todos los edificios Coloniales Vean los colores Súper limpio Y como les digo La gente se anda quejando Del calor Pero yo ando bien Agustín Para mí aquí el clima Está perfecto Amigos Este que tienen aquí Es el Palacio Real En teoría aquí es donde Viviría la familia real De España Porque en España Hay rey Pero es de adorno Imagínense Todo esto enorme Es de adorno Porque ya el rey No vive en este lugar Quiero que ustedes Flipen Conmigo Con este dato Que es lo que está sucediendo Con España Que está mal Porque va a alterar Todos mis horarios de sueño Va a alterar Todo en mi vida Más que vengo De un lugar Donde estamos dos horas antes Ahora estoy dos horas después Y a las ocho de la noche Tenemos este sol Quemándome la cara Cuando les voy a decir Yo a ustedes Estoy aquí Con el sol de las ocho Como sale uno a la calle Con el sol de las ocho De hecho que aquí en España Le dicen Las ocho de la tarde No las ocho de la noche Porque en serio Es como que si fueran las tres El sol está fuertísimo Hasta que quema Toda la gente está afuera En la calle No dan ganas De irse para la casa Y me está diciendo Quique Y me está diciendo Sama ¿Y a qué hora oscurece? A las nueve y media Ahora mismo en verano A las nueve y media Luego en función De donde estés en España Pues cuanto más al norte Y más al oeste Atardece más tarde En Galicia En verano Puede incluso atardecer A las once de la noche A las once de la noche Pero cambia En invierno Puede que a las cinco Ya sea de noche Entonces depende mucho De la época del año Se imaginan El anochecer A las nueve y media De la noche Eso va a alterar Todo este cuerpito Amigos Vean que tuanis Aquí nos estamos encontrando Lo que antes Nos estaba contando Quique Que aquí en España Existen las plazas Y existen los parques Y que son cosas por aparte Efectivamente Las plazas Son como estos lugares Que vimos antes En medio de la ciudad Y los parques Son literalmente Parques con un montón De naturaleza En medio de la ciudad Madrid es una de las ciudades Con más parques Así como este En el que estamos Y yo no les puedo explicar La paz que hay aquí Es como que si fuera navidad Hay un vientico navideño Todo el mundo anda tranquilo Hay una paz en el aire Son las nueve de la noche Y vean el sol Que tengo en la cara No me imaginaba España Sí la verdad Me lo imaginaba Súper ajetreado Todo el mundo corriendo Tal vez es que he visto Partes muy tranquilas No sé Pero me parece Demasiado agradable Para terminar el video De hoy De manera épica Estamos de nuevo En la Gran Vía En una de las zonas Más transitadas de Madrid Y ojo con esto Resulta que cayó El atardecer A las nueve y media De la noche Ahorita Es casi media noche Y esto es como que Si apenas Se estuviera poniendo oscuro La gente apenas Está empezando a salir Apenas está empezando La vía nocturna En este lugar Lo que me parece Hermoso No sé cuántos meses Tenía de no ver La cultura latina No sé cuántos meses Tenía de no ver Gente enfiestada A esta hora De la noche La mejor No hay otra Madrid Conocen De verdad La gente aquí Súper animada Súper tuanes Además vean Cómo se ilumina Todo Todos los edificios Coloniales Como que alumbran Las columnas Y se ve muchísimo Más tuanes Bueno amigos míos Así que finalmente Aquí se acaba Este increíble Primer y último día En Europa Qué madre decir eso Pero muchísimas gracias A Don Quique Y a Doña Sama Gracias por recibirme De verdad Sur de lujo Por Madrid A conocer España Enterita pronto De verdad gracias Aquí les voy a dejar El canal de Quique La cuenta de Sama Para que vayan a chequear Esas fotos Para que vayan a ver Esas fotos Y esos videos miedos Espero que hayan disfrutado Este video tanto como yo No se olviden de suscribirse Compartir este video Si les gustó Y nos vemos En el próximo video Una vida Y besitos De alguien que hoy conoció Europa por primera vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!